pues muy buenas a todos aquí estamos otra vez empezamos un nuevo capítulo de The Last of Us parte 1 con Eli huyendo de unos tíos que nos hemos encontrado que nos están persiguiendo nos han seguido hasta el refugio donde estábamos escondidos con Joel que como sabéis estaba herido y Eli consiguió unos antibióticos para curarle y vamos a intentar ahora ver si podemos escapar nos subimos con el caballo para alejarlos del peligro para alejar a Joel del peligro pero al caballo se lo han cargado pero si no la veo a ver, vamos a hacer mierda mierda a ver la puerta esta a este era el otro sitio hace daño tío es que me gusta este arma porque pega fuerte mierda eso no es decisión suya James me dijo que es la chica de la universidad ¿cuántos de los nuestros murieron allí? ah amigos estos eran del grupo de los de la universidad no voy a correr ningún riesgo solo quiero terminar y volver a casa me estoy congelando cuidado si viene por aquí alguien bien a entrar va a entrar bien nos vemos cúbreme voy a avanzar si te cubro bien ahí está el otro nice ala lobby no sé que están en el lobby arma nueva me gusta me gusta mucho ahora vamos a pillar quitemos flechas que no es que las use mucho yo pero bueno aquí vienen dos no solo hay uno cuidado cuidado no tío nada de nada espera espera ahí estoy jugando ¿eh? estoy jugando elija es un puto peligro tía vale seguimos por aquí vamos bien vamos a pillar cositas esta está bien bien cuidado una aquí por aquí despejado aquí igual la rabia porque no he tirado eso para nada bien yo tampoco no sé dónde está yo sé que hay uno por ahí hay algo nada como llego ahí como llego ahí no vas a bajar tú eso toma ya está bien yo lo que pueda aquí un momento al baño si hay algo ya por aquí podría haber entrado también por aquí camino natural debería servirme para salir camino natural aquí y el pasaje hostia ahora hay más pueblo aclaro el agua tío es verdad no sabe nadar Eli bien 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 estamos bien amigos hostia mira que bueno este rifle me gusta mucho vale habría que ir al otro tubo si hay algo aquí a mirar de ropa un coleccionable genial vale muy bien dice Eli vale aquí esta chisla me corta el paso ah a ver supongo que podré moverlo vamos allá Dios vale perfecto seguimos aquí habrá más peña fijo mira 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 ahí hay peña ya lo veo heje cubrid el terreno aseguraos de que no se esconde por aquí con esos cuantos hay hay que tres por aquí espero que vengan ellos o que vienen juntos los cabrones esperate la idea vienen juntos no vienen juntos viene uno ahí mismo ahí mismo bien hostia que vienen más que vienen más mierda cuidado 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 vale ya lo he visto mierda malgastado aquí malgastado aquí hay otro pero no lo veo esto esto quería yo gracias vale voy a enfiarme una botellita de estas joder pues no que vea este otro tío ¿no? ay coño me pilla hola muerto seguimos mirad a ver si hay algo ahí no puedo fabricarme nada por lo que tengo que ir ahora por aquí venían de aquí esta gente por lo cual supongo que será por aquí con esto con esto hija con esto con esto creo que ah mira aquí debe ir no quiero quedar atrapada a ver que puedo hacer vamos a hacer vamos a hacer uno de estos vamos a hacer nada por aquí ¿alguien? yo bien las cositas de recolectación así que iré por aquí vale venga otra más voy invirtiendo más en ataque que en curación pero bueno como voy bastante bien de vida cuidado ahí a ver si hay algo aquí dentro hostia cuidado hostia mierda mierda está aquí fuera por aquí no puede entrar vamos a ver hostia que sigue sigue por entrar cuidado 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 oh la veo la veo no la pierdas no la pierdas no la pierdas tío no no ¿para dónde crees que vas? ¿tiene sentido alguno esto? o sea no no tiene sentido ¿vale qué? no estoy orientado ahora ¿está por ahí? no está cargatía 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 ¿para qué? ¿para qué? estoy perdido aquí es donde he estado antes aquí no se puede ir y ahí es por donde yo he venido con lo cual el camino el camino es por aquí ahí está la salida vale ya me curo genial a ver si hay algo por aquí nada nada vamos bloqueado que cabrón que pesado este tío de verdad cago en tu padre hola mira como es pedazo al ciervo el amigo David ah pues no es un ciervo no es un ciervo ahora sí que me he quedado flipando ya tienen comida ves como si no si no pueden cazar ciervos pues cazan personas genial ten ten dice sí claro come algo come personas sé que tienes hambre llevas mucho inconsciente ¿esto qué es? ¿esto qué es? venado sí ¿con una guarnición de humano? no no te lo prometo es solo de ciervo eres un puto animal un juicio muy precipitado y más cuando tu amigo y tú habéis matado ¿a cuántos? no nos dieron opción ¿y crees que nosotros la tenemos? ¿es eso? matáis para sobrevivir como nosotros hay que cuidar de los nuestros como sea necesario ¿y ahora qué? ¿me vas a cortar en pedacitos? no preferiría que no dime ¿cómo te llamas? farsente de mierda al contrario he sido honesto me acordaba de que había algo así pero no me acordaba de este personaje pero es que no sé qué juego es el único modo de convencer a los demás si quiere ir de enrollar o de qué si se comen a personas coño o sea quieres reclutarla y eres especial uy bueno no que encima es pederasta el hijo de puto venga vamos anda mírala nada ya sabemos de qué va ¿no? ahora sí que sabemos de qué va me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida ¿y ahora qué les voy a decir? Eli ¿qué? diles a todos que Eli es la niñita que te ha roto el puto dedo dos ovarios así de gordos Eli bravo ¿cómo lo dijiste? ¿hm? pedacitos nos vemos por la mañana hostia tío Joel Joel resucitó Joel se resucitó joder uy esto me gusta me gusta mucho ver esto mochilita mochilita nos ponemos en marcha ¿no? amigo he descansado bastante venga hora de seguir hostia pues si voy así de mal estamos jodidos no va muy rápido Joel vale nos cogemos un poco de ah bueno no puedo hacer nada no puedo ni mirar el la munición que tengo a ver ¿dónde coño estás? ¿dónde coño estás tío? pues encima que te ha curado pobre vale ahora sí que puedo acceder ya vale mira estamos jodidos de vida así que mira me voy a fabricar una que me voy a curar vale hombre ya corremos bien gracias Joel ahora saldré pero antes vamos a mirar por aquí si hay algo más para pillar nada más por aquí a ver si se puede salir por aquí también parece que se puede salir por ambos lados o sea que claro habrá alguien por aquí todavía de estos vale podríamos salir por varios sitios ¿no? ¿a dónde se habrá ido? claro todos los que me perseguían por aquí me los tendría que cargar ahora yo no lo sé hay casas pero bueno están cerradas hostia mierda me cago hostia vale hay mierda he fallado vale que van ¿no? han ido no los veo por aquí voy a tirar voy a tirar voy a ir por aquí dentro por mucho cuidado me he ido por aquí ¿eh? déme los manos están aquí y mira me gusta ouch vale 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 se van tirando para atrás ¿eh? los cobaldes vamos a entrar aquí aquí se podrá tirándose para atrás estos ¿eh? ya muy bien con cuidado aquí supongo que se ponga tenso el asunto te pillé te pillé te voy a ir su padre y escavas con él que no se mueva ¿eh? mierda hijo de puta vamos Joel ahí vamos bien Joel vamos a buscar a esta gentuza bueno Joel se ha desatado ¿eh? tú espera aquí bueno la chica está viva ¿qué chica? yo no sé nada mierda concéntrate aquí aquí ahora voy a partirte la rodilla la chica está viva es la nueva mascota de David mascota ¿dónde? en el pueblo en el pueblo vas a señalarlo en el mapa mejor que si el mismo que tu amigo señalé qué grande Joel tío señálalo está ahí mismo puedes verificarlo pregúntaselo vamos te lo diré no miento no miento muy cabreado eso ¿eh? no está por los días ¿eh? que te ven tío te dijo lo que querías sí claro no te ve una mierda y esto es Disney no te creas no te creas no te creas buenos días vamos ¡suelto! mierda ¿eh? se pone jodido el tema ya como la carne te lo advertí hacer hamburguesas con nosotros estoy infectada estoy infectada ¡ah! que grande Eli muy inteligente eso y tú también oh ahí mismo sube la manga ¡míralo! es en el juego ¡hostia! ¡hostia! todo pasa por algún motivo ¿no? ¡oh! ¿qué demonios es eso? ya se habría que grande tío no me acordaba de esto tampoco qué bueno qué inteligente Eli toma ya oh fallaste David ocha tu madre vale bueno tenemos un cuchillo joder otra vez empezamos de cero ¿eh? mierda joder ¿qué coño le pasa a esa gente? ¿a dónde vas Eli? esta es mi cuchillo joder está cerrada necesito un arma vale puedo hacerlo vale tengo esto y se le ve a él o qué no puedo abrir esta ¿no? escucha tu madre espera por aquí por aquí ay dios ay dios míralo y los saques vamos a encontrar a esa chica y matarla joder llevaré a los niños al refugio ya mierda algo por aquí algo por aquí que guay partimos de nada partimos de nada a ver cuidado ¿qué más me ha visto? ¿qué más me ha visto? tío tío pero cógelo joder tío es que no me ha dado tiempo es que no me ha dado tiempo me cago en la es que estaban enganchados todos arreglos parió y los parió ya verás sí pero me interesa tener armas bien bien ¿qué más me ha visto? A ver si me sale bien, ¿eh? ¿Quién es nadie más? Pero ven, tío, ven. ¡No la pierdas! ¡Me cago, güey! Están aquí, están aquí ya. ¡Me cago en! ¡Tu padre, tío! Han pegado, tío. ¡Ahí está! ¡Asqueroso! ¡Fin! Vale. No es la mejor manera, pero quería munición, tío. Sí que era la mejor manera de hacerlo. Necesitaba toda esta munición, ¿eh? En la mierda. Voy a curarme. Pero al menos ahora tengo... Tengo un poco de munición, tío. ¿Otro botiquín? Vale, vámonos. Vale. Supongo que tengo que ir a... Que haya... Un poco de fuego, ¿no? ¿Por aquí se puede? Están por todas partes. A ver, ¿dónde están? Mira, ahí hay uno. Vale, vamos allá. A ver, que no nos sigue. A ver, es que aquí arriba hay uno, tío. ¿Pero cómo me ven? ¿Va a bajar? Baja, baja. Sí, sí, sí. ¿Va a bajar? Voy a bajar, tío. No, tío, pero es que ven siempre. ¿Qué? A ver, tío. A ver, tío. ¿Qué? Es que no veo nada, eh Es que no veo nada Vale Bien Este me da algo No me da ni las gracias por matarle Uff Uff ¿Dónde están? A ver No lo veo, tío No veo a nadie Nada Ahora sí No vienen, tío No vienen No vienen No vienen No vienen No vienen No vienen No countries No vienen Vámoni Arth Esto es un puto laberinto Joder si es un laberinto tío A ver Le doy sin querer a la pista Era mi intención la verdad A ver si se puede ir A subir por aquí Joder Joder A ver Por aquí despejado Por allí Y aquí Venga Seguid buscando Por aquí Ya Bien Bien Vale Vale ¿Donde? La miseria ¿En serio? Nada de nada tío? Joder solo un ladrillo Me cago Vale Pues seguimos Supongo que hay que ir siendo Estos Estos fuegos ¿No? ¿Dónde están? Joder Te voy a tirar de pista Te voy a tirar de pista eh Porque joder Ya muy bien, muy bien Vale Vale Genial Bueno Bueno Vamos a ver A ver si encontramos algo por aquí ¿Hay alguien? No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Ven aquí Vamos a ver Mal Mal Rol Todo lleno de sangre Es donde cocina No hay que ir he escuchado a nadie ahora aquí se puede salir, a ver si encuentro algo más vale pues por aquí será me ha quitado Draclar me acaba de quitar sé que no estás infectada ningún infectado lucha tanto por seguir con vida debo conseguir esas llaves cabrón no he estado mal chica todo irá muy bien hostia que saca el machete hostia puta tío me ha visto, me ha visto vamos a hacer lo mismo otra vez no me da tiempo me da tiempo me da tiempo ríndete ya te prometo que será rápido prometida tío da miedo no me fío de él que no se diga que no te di una oportunidad sabes me encanta ver como crees que eres mejor mejor que nosotros vaya chica vaya chica que lo veo y no lo veo lo veo a rato a rato si a rato no estas cabrón puedo distraerlo? o nada ahí ya? ya joder miedo que lo veo y no lo veo tío tío como deme? no No lo veo, tío ¿Qué? 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 Es que así no hay manera, tío Es imposible Tengo que distraer o algo, quizá Acabo de ver Ahí estás Puta madre, cerdo Vaya Mira, es que desaparece Ahí va Ah, el arte de la distracción Qué asqueroso Otra vez Ah, vale, joder, ya está, ¿no? Tres, pues digo, hostia, otra vez me va a pillar Vale, vale, ya Los veces que le he dado no me lo hacían volver a No tenía que volver a hacerlo Vaya Hola, bienvenida, no sé qué Vale, y ahora Joel, va, otra vez Aquí hemos estado, ¿no? Mierda Deberíamos vigilar el refugio Hay una infestada suelta por el pueblo Y estamos vigilando la puta salida Mira, esa cría es mortal Y no sabemos por dónde va a aparecer Estate bien atento Escucha, tío, podemos llegar Está aquí Me cago A ver Cuidadito conmigo, eh Que estoy muy loco Cuidadito que estoy muy loco ¿Qué? ¿Está por ahí? No está Venga Venga Ahí Vamos Vale Vale Bien Están aquí estos Bien Bien ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien! No me quedan munición de esta Así que pasamos al lanzallamas, tío Muy bien ¿Dónde están? Vale, ya lo veo ¡No lo pierdas! ¡Ahí está! Vale No quiero gastar el agua ¿Dónde están algo? Sí Vale ¿Qué es esto? Hombre, la mochila ¿Por qué están aquí las cosas de Ellie? Ajá Vale Están Estos son los pesos, ¿no, tío? ¡Hala, tío! Como es la carne que pillan ¡Qué fuerte! ¡Hostia! ¡Dios! 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 ¡Qué asco, tío! Veremos si por fin ya encontramos a Eli O no O acabamos siendo carne de hamburguesa De McDonald's De las tomas Muchas gracias a todos por vuestra compañía Y nos vemos pronto, adiós